Buenos días, ¿cómo están ustedes hoy? Para mí es muy grato recibirlos en mi casa, como siempre, en un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Y hoy les traemos una receta práctica que pueden compartir en familia, en la tarde del café. Y es deliciosa, súper sencilla, tiene un procedimiento bastante fácil y con un producto que todos tenemos en casa. Y es el conocido queque de banano. Nada más que esta vez la vamos a dar un giro, porque les voy a enseñar a hacer un estrusel, que es una miga que le vamos a agregar al queque, es opcional, no necesariamente tienen que hacerlo, pero para que le den un extra al clásico queque de banano. Acá yo ya lo traigo hecho como para que vean cómo va a quedar al final. Él va a quedar con una miga húmeda y este lo hicimos en un molde rectangular que ahora se les voy a mostrar. La receta de hoy la vamos a trabajar, incluso la vamos a trabajar con batidora. Sin embargo, si ustedes no tienen batidora, también la pueden hacer a mano. Por acá, todos en la casa generalmente siempre tenemos bananos. Y de estos pintones, así, de estos, que no pasa nada, estos son de acá del terreno de mi casa, que se maduraron y yo le dije a mi papá que los podíamos aprovechar para que quise bananos y los tenía refrigerados. No tienen que tenerlos refrigerados, entonces quedan para que se maturaran, pero así de pintones se puede utilizar y queda súper bien. Para esta receta vamos a utilizar tres bananos bastante maduros, que yo creo que generalmente todos en nuestra casa tenemos bananos maduritos y a veces se nos olvida consumirlos. Y este, nos quedan ahí, bueno, si los quieren mantener un poquitito más, lo que pueden hacer es refrigerarlos como para que no se les vaya a poner malitos, o los pueden utilizar en esta receta. Entonces, tenemos tres bananos. La receta es la siguiente. Tres bananos enteros. Por acá tengo dos tazas de harina, los ingredientes son dos tazas de harina, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de canela, y un cuarto de cucharadita de noz moscada. Todo esto yo ya lo tenía cernido. Acá tengo dos huevos grandes o tres pequeños, batidos. Y por acá tengo de azúcar corriente, una taza. Se puede hacer también mitad de azúcar blanca y mitad de azúcar moreno, por si quieren que su queque quede más oscurito. Y por acá tengo mantequilla, una barra. Y vamos a agregarle ingrediente líquido, este, alrededor de 300 mililitros de leche agria. Originalmente este queque se hace con leche agria. Si ustedes no tuvieran leche agria a mano, pueden utilizar leche normal o leche evaporada. Sin embargo, obviamente siempre va a quedar un poco diferente. ¿Pero recuerdan el tip que yo ya les había enseñado? De, este, de cómo hacer leche agria si no tuvieran en su momento conseguir en el supermercado. A la leche agria le agregan un poquito de jugo de limón y ya con eso. Bien, acá lo que estoy haciendo es majando el banano. Un poquito, no mucho. Porque igual en la batidora él se va a desarmar todavía más. Se va a majar. Entonces, así, majadito. Recuerden que la receta la van a encontrar más tarde. Entonces, no se preocupen si no les da tiempo de anotar. La receta va a estar ahora. Hay muchas recetas de queque de banano, pero esta receta es deliciosa, es sencilla de elaborar. La pueden ir a hacer incluso a mano. Bien. Acá yo voy a incorporar la mantequilla en la batidora. Con el azúcar. Y voy a cremar. Eso nos va a tardar unos minutos. Así que tengamos paciencia. Vamos. Gracias. 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 Recuerden que cuando trabajo en la batidora la detengo y limpio las paredes del tazón para ayudarle a la batidora a cremar todavía más. En este momento también acabo ya de encender mi horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados dependiendo del horno que ustedes utilicen para ya precalentar el horno. En estos momentos voy a irle ayudando a la mezcla para que se deshaga más rápido el azúcar con los huevos batidos. Voy a ir incorporando despacito por partes. Saludos, saludos. Si tienen alguna duda recuerden que pueden dejarla y nosotros en el transcurso le damos contestando las preguntas. Incorpore el resto del huevo. Voy a detener, limpio paredes de nuevo. Y seguimos cremando la mantequilla con el huevo. Recuerda en que con連ом. epochando la mantequilla con el huevo. ven que ya se va volviendo más sedoso vamos a incorporar una cucharadita de vainilla vamos a limpiar de nuevo las paredes de nuestro tazón y batimos de nuevo recuerden que esta receta la pueden hacer con batidora manual o a mano con un estribo con mucha paciencia pero esto tenemos que cremarlo en la medida de lo posible estoy elaborando queque a banano con estrusel bien acá la detengo y voy a incorporar los ingredientes secos que yo les mencioné al inicio de la receta y voy a alternar también con el líquido pero antes de incorporar estos dos voy a agregar los bananos que yo había majado a la mezcla y seguidamente incorporo los ingredientes secos y el líquido a mí me gusta que se sientan un poquitito los trocitos del banano si a ustedes no les gusta tanto lo que pueden hacer es que majan un poquito más el banano con un tenedor y lo dejan más puré ahora voy a incorporar los ingredientes secos con el líquido alternando a velocidad muy baja recuerden que cuando alternamos ingredientes secos y líquidos comenzamos con los secos y terminamos con los secos los ingredientes secos ok, yo la detengo y le voy a agregar chispas de chocolate eso es opcional, también puede ser chispas de chocolate blanco, puede ser nueces o alguna otra semilla voy a agregar alrededor de media taza el banano puede ser bastante maduro esto es haciendo un aprovechamiento de los bananos cuando tenemos en casa y se nos ha madurado muchos entonces para no desecharlos es una manera muy ingeniosa de utilizar el banano de otra manera en un quequito y puede ser también si ustedes los tienen recién comprados pero es una manera de aprovecharlos bien, acá yo ya solo incorporo bien, ahora voy a mostrarles como engraso el molde recuerden que yo ya tengo mi horno recalentado a 350 Fahrenheit o 180 grados centígrados por acá vamos a utilizar este molde rectangular sirve para hacer pan cuadrado en esta ocasión lo vamos a usar también para queque y hacer queques que se llaman love entonces, este como ustedes verán ya está súper utilizado mi molde entonces vamos a usar el Puralix de Puratos recuerden que las tiendas de tips por ahora están cerradas hasta el 31 de julio pero pueden llamar, perdón, pueden escribir al whatsapp 6130-0606 donde los van a atender vía whatsapp o pueden ver los productos por www.tipsserver.com donde pueden ver toda la variedad de productos que hay en la página y además de eso, ustedes pueden encargar sus productos y se los pueden entregar en el área metropolitana pueden consultar para fuera del área metropolitana dice doña Norma que los de todos los ingredientes para ir atestando y doña Norma vuelve a preguntar con una brochita voy pintando acá ah sí, el video va a permanecer en las redes sociales este, y con respecto a los ingredientes con todo gusto se los voy a decir de nuevo pero la receta la van a subir los muchachos más ardito entonces con todo gusto ya la pueden darle un pantallazo escribir con toda paciencia el Puralix, yo simplemente lo bato y con una brochita lo pongo directamente sobre el molde les voy a contar un tip con respecto a este molde porque el papel cuando lo introducimos se nos va a rufar entonces la manera de que no se nos arrugue va a ser la siguiente y con respecto a la otra pregunta ¿qué me decían? es verdad, que si queda el video y los ingredientes para ir atestando sí, claro, los ingredientes de esta receta son los siguientes tres bananos bien maduros es una forma de aprovechar los bananitos cuando nos quedan ahí dos tazas de harina una cucharadita de bicarbonato de sodio una cucharadita de polvo de hornear dos huevos grandes o tres huevos pequeños una barba de mantequilla una taza de azúcar regular o pueden hacer mitad de azúcar regular y mitad de azúcar moreno y 300 mililitros de leche agria o leche evaporada o yogur es una de las opciones que podemos elaborarlo y una cucharadita de vainilla recuerden que todos estos productos confitillos la marca Cherry and Cake es el distribuidor oficial Tips en Costa Rica rodillos con marcadores y productos de Purato y infinidad la tienda Tips es la especializada acá en Costa Rica en productos de gastronomía y hotelería bien, les decía acá yo acabo de poner el Puralix de Puratos si hacemos esto vean lo que va a pasar esto y no nos sirve y se ve feo y puede quedar nuestro queque con las marcas entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer unos cortes a mi papel esto es papel parchment no es papel encerado es muy diferente ese papel es especial para horneo y lo van a conseguir en las tiendas de Tips dice Ana Patricia ¿se puede hacer con otro tipo de fruta? si, manzana o zanahoria y ya le acordamos ¿podríamos hacerlo solo con polvo de hornear? siempre es bueno el bicarbonato y la unión del polvo de hornear porque tienen acciones donde permite que por su acción que floten los ingredientes y es un equilibrio que tienen los dos entonces yo diría que si puedes conseguir polvo de hornear es necesario porque también la receta ya es chispas de chocolate y eso hace que tal vez no se nos hundan tanto ¿ven? entonces yo simplemente le corté las esquinas le pongo un poquito más de Puralix lo pego para que ya quede más acomodadito porque si no queda muy desacomodado y a la hora que yo lo horneo no importa si esas esquinas sobresalen yo las puedo recortar ahorita pero a veces se nos hace un mundo ¿verdad? emparejar un molde o ponerle papel encerado yo porque le pongo grasa primero al molde y después eso bueno porque necesito que se me pegue este el papel al molde no necesito ponerle ya más Puralix aquí adentro el parchment porque el parchment es especial para horneo y no se va a pegar este y lo que hago es darle más altura al molde porque este queque cuando se hornea se va a levantar y después él se desinfla un poquitito y además esto me va a permitir que yo a la hora que lo saque voy a hacer esto ¿ok? voy a hacer este movimiento y lo saco más fácil porque como ustedes ven nuestro queque acá tiene chispas tiene nueces y no queremos hacer este movimiento con el molde no queremos hacer este movimiento de hacerlo así porque a veces se pueden despegar entonces yo simplemente cuando sale del horno se fría unos 5 minutos lo levanto y lo pongo a enfriar en una rejilla ven acá ya le corto los excedentes de papel vamos para emparejarlo un poquito ese papel es sumamente versátil lo van a encontrar en tips con el nombre de Parchment preguntan a los muchachos que los van a atender con todo gusto al 6130-0606 y ahí les van a dar información sobre los materiales que estamos utilizando hoy bien aquí ya tengo yo mi mezcla este queque lo van a hacer rapidito y eso queque que ustedes pueden hacer ahora por la parte del café es delicioso y les va a rendir ya les voy a decir por qué porque no esta receta me brinde más de este molde entonces ven yo lo muevo acá lo voy a llenar tres cuartas partes bastantito este queque es delicioso es humed le pueden incorporar los ingredientes que ustedes deseen lo que me quedó lo voy a pasar a otro molde que yo ya tenía engrasado previamente la medida del molde bueno este es para hacer pan cuadrado ya ya les voy a dar una medida porque si buen detalle mami traigame una regla por favor que por ahí y ya les doy la medida se puede hacer un molde chimenea claro o sea esto es una opción generalmente el pan de banano el queque de banano se hace así como un molde de loft se llama esto también acá se hace el pan cuadrado pero ustedes lo pueden hacer en el molde que ustedes tengan puede ser chimenea se pueden hacer cupcakes y este se puede hacer en el molde que ustedes tengan van a conseguir una gran variedad de moldes en tips vean este molde mide por dentro 21 centímetros por aproximadamente 13 con esa medida ya ustedes más o menos tienen ese dato pueden hacerlos también más pequeñitos pueden hacerlo en cupcakes como ustedes deseen vamos a hornear en alrededor de 25 minutos a 350 Fahrenheit voy a darle primero un golpe de horno porque voy a hacerle un estrusel que va durante el momento de horneo entonces voy a parar abro el horno y le agrego esa miga que lo voy a agregar encima ese que si le puede repetir el nombre del papel parchment y acá me quedó un poquito entonces nos va a salir otro quequito esta receta rinde si ustedes descieran les voy a dar diferentes ideas con respecto a los toppings que se le pueden hacer este queque un topping es lo que puede llevar encima un queque si yo descierro y los voy a hacer diferentes para que ustedes vean que lo pueden hacer de la manera que ustedes gusten se puede este queque este incorporarle chispas de chocolate por acá tengo así nomás por arriba a veces se hunden un poquitito así que no se preocupen si se hunde un poquitito o la mezcla lo absorbe vamos a agregar nueces dice doña Tadis no es de la buena si se desea menos humedad solo se le reduce el líquido cuarto aproximadamente gracias ¿por qué menos humedad? si puede describirme por qué lo sea menos humedad lo quiero un poco más seco ya hay un banano menos y así al horno bien ahora les voy a explicar el estrusel el estrusel es muy fácil de hacer yo siempre cuando horneo tengo mi timer así que le vamos a poner aproximadamente el tiempo de horneo que yo necesito colocarle para darme cuenta cuando va a estar en los timers los pueden conseguir también en Hacienda de Tips un estrusel es algo muy alemán el estrusel este utilizamos ya sea para poner una cobertura encima de un queque de un cupcake o de algún pastel este y se necesita de ingredientes muy básicos lo vamos a hacer con nuestras manos limpias y vamos a utilizar este esta manera de ingredientes esto sería ¿te puedes hacer una batallita de canela y el azúcar moreno un tercio de taza yo lo que voy a hacer es que voy a hacer borona eso significa un estrusel hacer una borona entonces yo lo que voy a hacer acá es hacer una borona entonces yo simplemente con mis dedos limpios voy a hacer una borona y eso lo que lo voy a agregar a mi queque de banano ahorita vuelvo a abrir el horno tengamos cuidado cuando abrimos el horno no hay que abrirlo a cada rato porque a veces se pueden bajar nuestros queques y este es de darle unos 10 minutos de horneo y rápidamente lo colocamos cuando el ya está más compactito para que esta mezcla que le vamos a agregar encima no se nos hunda del todo entonces hay que darle un tiempito de horneo y después agregarlo para que nos quede boronoso o esta textura esto es opcional pero le da un sabor muy interesante y una presentación muy interesante a nuestro queque de banano opcional también puede ser que ustedes esto le puedan agregar algún tipo de semillas yo lo voy a incorporar ahorita a semillas pregunta Ana que que era lo del golpe de calor el golpe de calor no simplemente estoy uniendo lo primero a el queque normal lo introduje al horno pero necesito primero que se compacte y crezca un poquito el unos 10-15 minutos pero lo voy a hacer antes para que ustedes lo vean ustedes iban a respetar ese tiempo antes de agregar el escruce o la borona que acá tenemos pregunta Selena que donde se consigue el azúcar moneno y toto para cuantas personas la receta bueno es que esto va a depender puede rendir para en el molde que lo hice como para 8 o 10 porciones pero eso va a depender de por ejemplo como usted lo corte y en el molde que usted lo haga incluso puede hacerlo en cupcakes y le puede rendir de otra manera diferente ven acá ya le estoy agregando un poquito de nueces recuerden que pueden encontrar muchos productos en tips de diferentes marcas para uso de pastelera y gastronomía desde confitillos desde la marca de cherry and cakes desde la marca de puratos que tiene una gran variedad tenemos rodillos con diseño para este rodillos con diseño para decorar nuestros queques nuestros cupcakes tenemos azúcares sprinkles cosas maravillosas recuerden que hoy estamos haciendo una receta de queque banano sumamente versátil sencilla realmente el estrusel es para comer el queque tal cual no para no es un queque que vamos a forrar con pastos o sea algo así es un queque como más rústico está bien entonces esto lo que hacen es generarnos una textura encima de los queques sería como para queques de café cosas así verdad que no tienen mayor decoración que tal vez solo azúcar venglar pregunta Rosibel que en cuanto se puede vender un quequito de esos el quequito se puede vender según los costos que usted saque yo siempre les he comentado eso pero un quequito de esos puede andar por tal vez 12 mil colones aproximadamente pero el día y por ejemplo puede ser que ustedes deseen hacer solo el queque de banano y sustituyan las nueces o las chispas entonces puede tener otro valor eso puede variar mucho recuerden entonces que hoy ustedes acaban de introducir el queque obviamente ustedes van a esperar aproximadamente unos 15 minutos aproximadamente el queque va a durar aproximadamente tal vez 50 minutos una hora dependiendo los hornos porque a veces los hornos los de gas o los eléctricos todos funcionan de maneras diferentes entonces yo lo que voy a hacer es en este momento para que ustedes vean voy a sacar rápidamente mi mezcla de queque y lo que voy a hacer es poner acá el estrusel encinita pero ustedes lo van a hacer cuando les tenga más tiempo porque si yo ahorita que lo hago se puede hundir y puede ser queque si hunde no pasa nada queda dentro de la mezcla pero ustedes si van a esperar más tiempo para que el crezca y tenga más firmeza aquí arriba para que no se les hunda pero es para que ustedes vean lo que estoy haciendo ¿está bien? dice de ser que puede repetir lo que lleva el estrus y si la mantequilla es fría si la mantequilla es fría y el estrusel es un cuarto taza de harina suave común eso quiere decir que tiene una proteína baja la harina un tercio de taza de azúcar moreno una cucharadita de canela dos cucharaditas de mantequilla y un tercio de taza de nuez recuerden que el azúcar moreno lo pueden conseguir en cualquier supermercado y acá yo le coloco eso yo lo estoy haciendo un poco antes para que ustedes vean pero ya recuerden que eso lo tienen que hacer ustedes cuando esté más avanzado el horno y lo vuelvo a introducir al queque al horno hasta el tiempo establecido ya aquí si ya no lo toco más dice la selena que si le puede sugerir donde conseguir el azúcar moreno en los supermercados puede ser automercado listo entonces yo ya introduje el estrusel encima de de mi queque recuerden que ese queque puede morar dependiendo del molde que usemos este cuadrado va a tardar aproximadamente una hora cincuenta minutos tienen que calcular si es un molde de chimenea recuerden que es un molde más profundo entonces ustedes cuando introducen el palito de dientes y este le salga limpio en el momento que está recuerden que lo dejan refrescar en una rejilla alrededor de cinco minutos y después simplemente lo desmoldan por eso es que nos gusta usar el Puralix porque el Puralix ustedes solamente vienen lo abren lo colocan en el molde en el caso de de un molde redondo y simplemente no se les va a pegar si es en el molde que use usamos Puralix y el papel parchment que lo pueden encontrar en Haciendas de Tips yo por acá bueno obviamente tuve que traer el queque más adelantado por tiempo entonces yo voy a jaroniar mi queque a la el tiempo necesario y este como les dije alrededor de una hora y ya al final nuestro resultado nuestro queque va a quedar así yo lo rebané para que ustedes lo vieran como queda el queque es delicioso es húmedo recuerden que el estrusel es opcional yo le incorporé chispas de chocolate y nueces pero si por alguna razón ustedes son alérgicos a alguna semilla pueden cambiarla y este y para conservarlo importante este queque por llevar banano tiene un tiempo de vida cortito pueden refrigerarlo y tenerlo en un recipiente hermético o a temperatura ambiente les va a durar unos poquitos días unos 4 días tal vez si desean hacerlo para la venta o su emprendimiento pueden ponerlo en una caja y hacerlo casi que fresco y que lo consuman lo más pronto posible y es delicioso para el café para los que les encanta el queque de banano si usted deseara incorporarle a los ingredientes secos una cucharada de chocolate o sustituye una parte por ejemplo ya dos tazas de harina podemos sustituir una taza y tres cuartos de harina y un cuarto de taza de cacao para hacerlo más chocolatoso dice Katy que aproximadamente a qué tiempo se agrega el strudel a la mezcla si les estaba comentando que por ahí de los 15-20 minutos yo lo agregué antes entonces el problema es que si yo lo agrego antes se me va a hundir dentro del queque no pasa nada si se hunde va a quedar muy rico lo que pasa es que la idea es que nos quede el strudel más así externo entonces nos vamos a esperar aproximadamente ese tiempo de horneo para abrirlo rápido le agregamos eso y lo volvamos a meter al horno porque yo ya lo he hecho con lo hice de esa manera y lo puse hasta el inicio y se hundió así que les recomiendo con todo cuidado que no se nos vaya a estropiar el queque lo hacemos en un tiempo de horneón lo sacamos le colocamos el strudel y lo volvemos a lo nuevo hasta que esté ya totalmente horneado esa sería nuestra receta de hoy gracias por acompañarnos hoy en el programa Sin Secretos con Doris les recuerdo que mi nombre es Katia Pérez síganos por favor en las redes sociales de tips de Sin Secretos con Doris si tienen alguna duda pueden dejarla escrita que con gusto les vamos a comentar recuerden que las tiendas están cerradas hasta el 31 Julio por acá también todo el Ministerio de Salud sin embargo pueden escribirles al número de Whatsapp 6130-0606 para hacer cualquier consulta sobre los productos o pueden encargar los productos y irles a retirar al parque o a las tiendas de San José Pavas o de San Pedro y es un gusto haber estado con ustedes hoy si tienen alguna duda pueden escribirme a la página de los Bakery y que tengan una linda semana llena de ediciones y síganos acompañándonos en las demás transmisiones buen día